¡Uy! Perdón, joder, buenos, buenas, bienvenidos al siguiente vídeo. Bueno, quería empezar aquí, he visto camino oculto más adelante y esto no lo hice yo en el capítulo anterior. Así que... Vamos a ver qué esconde este caminito. Está bajando, intentando buscar el sitio. ¡Hombre! Pues mira tú qué bien, me ha ido de puta madre. Vamos a anular hueco, a divar. Y ahí tenemos 10 estus. Que yo, cuando dejé el vídeo anterior, dije... Ah, sí voy a tener los estus y tal y no sé qué. No, porque no estaba vivada la mierda esta. Hoguera. Ahora ya, entre una cosa y la otra, la hoguera está aquí al lado. Y bueno, es mucho mejor plan ya empezar desde aquí abajo. Ahora simplemente tengo que girar este puente. Y ya puedo ir a... Supongo que lo que es Molinete. Voy a ir por aquí. Que juraría que me he dejado antes 40 cosas. De esta zona. Oh no. Eso ya lo he empujado. Estaba yo... Era aquí, ¿verdad? Sí. Era aquí. Me medio preocupan las... Esto. Explota, por favor. Tú también. Y tú. Más de lo mismo. Bueno, lo que quieras. Ahora. ¿Era por aquí o no? Es que no sé si antes me he tirado por aquí, al final. Creo que sí. Sí, que había un tío muy grande, muy grande, muy grande. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué más? ¿Yo por dónde me he ido antes? Ah, había un objeto allí. Luego me he ido por aquí. Vale. Sí, sí, sí. Vamos a continuar entonces. Es que claro. Tanto recoveco, tío. Que pa' arriba, que pa' abajo, que no sé qué. Aquí había un... Un hechicero, pero creo que los hechiceros por lo visto no... No reviven. Ahora no sé si he llegado a subir. Da igual. Avancemos poquito, poco. Tengo sed. ¿Puedo beber? A ver, me dais un segundo pa' beber. ¿Agua? ¿O no? No, vale. Pues nada. Sin agua me quedo. ¿Y esto era al principio? Era así la cosa. Más o menos. Ah, claro, claro, claro. Ahí iba a decir, pero si esto los acabo de matar... Hombre, he estado en una hoguera. Obviamente no van a quedarse muertos. Ahí. Bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Qué es pasar por aquí? Sé que me he dejado algo. Y es que tiene que ser por aquí. Esto ya lo he hecho. Esto también. Pero... Vaya estúpido, ¿no? Se ha caído sol. Yo no he sido. Yo quería parar. Bueno, pues para esto hemos hecho lo de la... Hoguera. Estoy aquí al lado, vamos. Que no me preocupa. Pero, criatura. Voy. Qué rico. Uf, algo he hecho. ¿Es molinete? Creo que es molinete. O no, no sé. Sea lo que sea, es precioso. Pica, pica. Lárgate. ¡Hombre! Otra hoguera más. A tope con anular hueco. Y avivar. ¡Uh! Tan pocas... Ah, no, son 33.000. Iba a decir, tan pocas almas tengo. Creía que eran 3.400. Y es 33.400. ¿Hay algo aquí? No. Un asco distinto a todas las que he visto. ¿Qué diseño tan curioso? ¿Será la llama de la bruja legendaria? Lo sabía. Y si me dejas esa asco... Sí. Toma. Antes he visto que la tenía. Ahora. Escudo, emblema, hierba de fuego. Paso, tío. Bueno. Tengo la opción. Y una hoguera justo al lado. Que no está mal. Vale, por fin. Aquí es donde estaba antes. No sé cómo he salido de aquí. La verdad. Hola. ¿Sigues vivo? ¿Cuántos hay? A ver, ¿son infinitos o qué? No. 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 Hostia. Es que parecen infinitos. Bueno, ahora ya no suenan tanto. Quiero ese objeto. I need it. Pero no hay forma de subir a ningún sitio. O sea, antes me he tirado de por ahí. Uh, ya he caído. Bueno, pues nada. Y ahora no sé si es por aquí o por detrás. Joder. Joder. No, me suena más el otro. Aquí estoy subiendo, ¿no? O estoy bajando. O es recto. No sé. Hola, amigo. ¿Jefe? Hmm. Bueno. Aquí parece que hay jefe. Y en el otro camino... El chiquitín. Será tirándote de ahí. No pasa nada. Ya lo conseguiré. Ah, pero si de aquí vengo. Imbécil. Estúpido. Vale. Vamos al jefe. Sí, es que es verdad que es un jefe. Molinete. Sí, es jefe, sí. Sí, es verdad que es un jefe. Buenas. Me hace falta un jefe ahora que lo pienso. ¿Cuál debe ser? Es uno que es como en una... En una parroquia, en una oscura, o yo qué sé. No sé si es... Creo que solo hay uno real, ¿verdad? Hostia, el fuego, el fuego. ¿Dónde estás? Ah, ya está. Por el rito del avivado ahora puedes avisar la hoguera más allá... Puedes avivar la hoguera más allá de los límites. Vale. ¡Ya está! Molinete derrotado. Me creía que sería más complicado. Vale. No tiene que haber otra salida. Me he tirado para abajo. Y está todo cerrado. Excepto esto. Juegue con Molinete. Y yo que le tenía miedo. No sé por qué. ¿Cuál? Tumba de gigantes. Vale, vale, vale. Esto es la próxima zona a la que hay que ir. Pero esta luz... ¿Se puede hacer algo con ella o no? No, ¿verdad? Pues me ha estimao de muy mala manera. Ahí hay un objeto. Tiene que haber una forma de subir. A mí no me jodas. Escapatoria más adelante. A ver si es verdad. Claro, por aquí es por donde he venido. ¿No? No. Comprendo. Y con esto vuelvo a donde estaba antes. Me sigue haciendo falta un objeto. Que es ese de ahí. Pero bueno. Cago en Dios. Me ha asustado. Esto la rueda ahí tan de pie. Y digo, ya está. Cagamos. Bueno. Subamos de nivel. Con un poquito más de... Uf. Bueno, para tener 30. Un número redondo. Me parece bien. ¿14 minutos solo? No, no, no. Es que tengo que continuar. Lo he matado muy rápido al molino este. Al molino de vento. Ventosidades. Que este te pilla y me cago en Cristo. ¿Ves? 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 ¿A que no hay más? Que no hay más, dice. Y viene el tonto por detrás. Tira. Bueno. Dos flas con menos. Creo que es como iba al final. Pero con un nivel más. Que no está mal. ¿Hay alguna forma de... No hacerse daño? Creo que no. Si ahora mismo hubiese estado vivo otra vez el molinete. Y lo tuviese que volver a matar. Ningún problema. Pues nada. Pa' tumba de gigante que vamos. Inminente. Cortar. Hostia. No lo he visto ni aparecer. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Cortar. Mentira. Intenta lanzarse al ataque. La verdad. La verdad. Intenta rodar. Que... Que es un capullo este juego. Que no. Que... Que voy a hacer lo que quiera. Vámonos pa' abajo. Que cojones. ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. Que me hubiese gustado eso a mí. ¡No! Buenos días. Se te ve bastante bien. ¿Qué te ha traído hasta las catacumbas? Parece... ¿Perteneces al clero o algo así? Sí. Te voy a contar algo. Hay un tesoro escondido en el fondo de ese agujero. Yo lo vi primero. Pero bueno, eres tú quien pertenece al clero, ¿no? Elige lo que quieras. Te lo mereces por rezar tanto. Y esas cosas que haces. Venga, echa un vistazo. Su brillo te cegará. Jejeje. Me empuja. Me empuja. Ten cuidado por favor Dos feroces huecos andan no lejos de aquí Antes eran valientes caballeros, mis escoltas ¿Cómo terminaron unos espíritus tan fuertes convertidos en huecos? Cielos, no hay nada, no podemos hacer nada A ver, que yo uso un hueso regreso y a tomar por culo, ¿sabes? A lo mejor ni siquiera hace falta ¿Qué tenemos por aquí? Hostia ¿Estos eran? ¿Estos eran tus secuaces, señora? Porque han acabado no muy bien O te refieres a estos Los he matado porque me atacaban Vale, muchas gracias, te mereces más que yo Revestecimiento Que no uso yo esas cosas A lo mejor a esta la matas y te da algo, pero no No voy a ser yo el que la mate Joder, qué pesados que sois, ¿no? Ah, no, es el otro Es el que acabo de matar que se ha caído Hacia mí Por un momento pensaba que es que había caído otro de arriba Sin más, ¿no? Estoy subiendo Voy a llegar donde estaba antes Y punto Vale, te imaginaría más adelante Sí, tú crees Le van a dar por culo Rápido Uy, va Ah, vale, que este muere más fácil Vale, cúrate un poco más No me dispare flechas todavía No, 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 no Uy ¿Por qué poco? Yo entiendo que tengo que bajar Pero quiero subir Desde donde me ha tirado el El vato ese Bueno Aunque sea también para conseguir Estos objetillos que hay por aquí Que tendría que rodar un poquito En lugar de atacar a la primera de cambio Pero vale Aquí Ah, mira Una escalera Claro Lanzándome desde aquí Uy, hay otro ahí Es que hay un montón de Objetillos Ojo de la muerte Y ya está Y nada más Oye, cúrate un poco Dos frascos, ¿eh? Si me quedo sin Voy a volver con un hueso regreso Y ya está Y habré explorado Hasta donde me haya dado Y... Un poco más Ah Ok Estoy donde Molinete Pues sí He llegado arriba del todo Mira tu pared ¿Dónde? Aquí puedo invocar A... Alguien ¿Lo voy a hacer? No No jodas Que he ido por el único camino Que podía ir Intenta rodar Claro Antes no he ido por aquí Pero no lo voy a... No No Ah Es por eso Lo de intenta rodar Tiene que ser por eso O no No sé Diablos ¿Cómo has? No tendrías que haber sobrevivido En fin, da igual Terminaré con esto de una vez Maldigo tu Mojigatería Ah Pues que te den por culo Sinceramente Yo no quería matar a esto Porque A este Porque Se supone Que es el que te enseña No sé qué Para ir a Al burgo Bueno Lo de los no muertos Eso de Al principio del juego Vamos Qué guapo eres Coño No es jefe, ¿no? Que no Que nunca sabré esquivarlos bien Y este tío Y este tío ¿De dónde ha salido? Tío Tiene que haber otra Otra de estas Más allá Me niego a que no sea así Joder Son unos cabrones ¿Ya? Creo que sí Bueno Ya estamos aquí De nuevo Sigo sin poder Esquivar a esta gente Podría haber saltado Un poquito más Y caer Que no ruedas Imbécil Que eres tonto Que era aquí Intenta lanzarse al ataque Anda Y aquí Intenta rodar Vámonos Bueno Sin rodar También sirve Cuidado Gordinflon Más adelante Sí, sí Aquí es donde Aquí es donde Te tira el otro Y aquí No he leído eso Pero ¡Ay! ¡Ay, que te veo! ¡Ay, que te veo! La hoguera está encendida Pues ya está Ya teniendo la hoguera aquí Yo ya estoy más contento Vamos a... Tú sabes Espera que las tengo aquí Aunque es un poco cristo Tengo que usar una Y después otra Pero vamos No me voy de aquí Sin avivar esta hoguera Ni muerto Anular hueco Y avivar Y que se note Y la avivaría dos veces Si supiera ahora mismo Cómo se hace Pero no sé cuántas humanidades necesito 5, 6, 10, 15 Mil No lo sé Pues nada Aquí sentadito Me voy a levantar Para que no aparezca el menú Me voy Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós